Este tema es muy especial Ay amor, de la india maya caballero Si señor Mira tus ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe medir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo y ya nada es igual No eres la misma y me faltas más De mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, te voy de ti Esta vez para siempre Pero sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, te voy de ti El amor de tu vida Dijiste una vez, me dices de creer Como me duele perderte Y sin daría a olvidarte Porque me fallaste ¿Y por qué me fallas, ingrata? Como tú no sabrás, chaparrita No te quiero Te saludo para mi amor de Chistango Y el hijo de Chistango Desde hace tiempo y ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas más Y a ti Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, te voy de ti Y esta vez para siempre Pero sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Como que si una vez me besaste creer No me duele perderte De resignar y a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Ay, que dolor Caparrita Como te quiero, mija Probablemente Ella me la madrugada Diciendo te explicaciones Que me fallaste Si me fallaste A los amistades Y me fallaste Que me fallaste Ni cariños Ni ignorantes Es muy probable Que me calte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observaré lo que me lleven los ojos, con esa belleza que siempre me puso a tanto Probablemente esto tiene solo un tiempo, o quizás sea permanente, mientras todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, creceré que por lo menos, pensaste en que intentarlo Probablemente esto tiene tiempo, para que caigas sin cuenta, que necesitas mis besos, y que este amor no hay desechable Probablemente esto se olvida en los momentos, que se mía tantas veces, no que te olvides esto Probablemente esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado ¡Gracias!